Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y recomendaciones para tu dispositivo móvil Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que te pareció este video Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video de novedades Porque el día de hoy se actualizó la aplicación Horizon Horizon sería haciendo lo que sería Mobox Edge pero con otro nombre Y también tenemos noticias por lo menos estaría llegando a ver en bastantes videos de YouTube Que supuestamente Horizon tuvo algo que ver con hackers y aparte de eso que tiene virus Estaríamos hablando un poquito de detalles en este video sobre ese tema Lo cual te recomiendo verlo para que puedas sacar tus propias conclusiones Y ver si te quieres instalar la aplicación o simplemente dejarla para otro momento Así que pues vamos a empezar de una vez Vamos a iniciar rápidamente explicando que el video que estás viendo de fondo Pues es un video de referencia más que nada porque hay veces que se preguntan Que por qué no subo esta clase de videos Pero no pasa nada este video fue hecho en Willator Por si alguno quiere probarlo pues el juego llega a funcionar verdad Pero vamos a tomarlo como un video para que pues no se aburran al momento de estar comentándolo Que voy a mencionar ahora mismo Pues Horizon se actualizó y agregó dos cosillas nuevas Las cuales hacen que mejore constantemente tu aplicación preferida Que en este caso sería Horizon Hace que la temperatura como estarían viendo la captura de pantalla O la traducción que se estaría mostrando en pantalla Resulta que la temperatura estaría disminuyendo Aunque sea un poco y aumentando Aunque sea un mínimo de rendimiento Esto puede llegar a funcionar en la mayoría de dispositivos Lo cual es una gran ventaja Porque en ciertos juegos como que si decayeron bastante En términos de rendimiento De igual manera la temperatura pues disminuyó Entonces como que es un 50 y 50 Se puede preinstalar O sea que solamente tienes que presionar Las nuevas opciones que se fueron agregando Y ya se estaría instalando de forma automática Parece ser o algo así Tengo entendido porque estuve viendo a ver como se podría agregar Y no creo que no se necesita agregar Simplemente se preinstala Se puede decir se instala solito Y ya está Solamente eso debes de hacer Para que pues tengas las nuevas implementaciones En tu aplicación Horizon Entonces solo eso debes de hacer Ahora con el tema El tema del virus Que pasa aquí con el tema del virus Que pasa con esta información Que se ha estado comentando Y resulta que es un problema serio Un problema bastante Pues se podría decir peligroso Sabemos que esto puede dañar La gran cantidad de dispositivos Podemos perder bastantes datos personales Lo cual es algo importante que checar Pero les menciono rápidamente Sabemos que pues tenemos aplicaciones Que nos dan información De que si este tiene virus Si el otro tiene virus Que clase de virus tiene Y todo ese tipo de cosillas ¿Verdad? Pero no hay que fiarse tanto en esto Porque hay veces que dan falsos positivos De igual manera esto pasó con Willator Con las actualizaciones de Willator Pero pues al final de cuentas Fueron falsos positivos Pero no pasa nada Es un error común Que siempre sucede Y siempre va a suceder Pero vamos a hablar un poquito De Horizon y sus virus Y todo ese tipo de problemillas Que se han presentado actualmente ¿Y qué pasa con esto? Sabemos muy bien Sabemos muy bien Que ya he mencionado En videos pasados Que Horizon Vendría siendo Mobot Edge Solamente que con otro nombre Pero sabemos que esta aplicación Nunca fue lanzada Y esto sucede Porque resulta que Entre los desarrolladores O programadores Tuvieron problemillas Y tal vez nunca sabremos Qué tipo de problemillas Fue la causante De todo esto ¿Verdad? Pero hay que suponer Tenemos un ejemplo Vamos a poner un ejemplo Para que quede más claro Hay que suponer Que somos dos equipos Tú y yo Estamos trabajando En un proyecto Y al final Nos peleamos Y como el otro O sea Tú o yo Como un tipo de venganza Tomo la aplicación Y la lanzo De manera Entre comillas Oficial O como una versión beta Pero le cambio El nombre A Horizon Para pues no tener Más problemas ¿Verdad? Ese es un ejemplo Y tú Como venganza O por lo menos Como te afectó Bastante este tipo De acto Que yo causé Tratarás de afectarme De alguna cierta manera Entonces tú Tratarás de dar Información falsa Tratarás de decir Que el proyecto Que yo lancé Es falso Tratarás de decir Que te hackeé O que yo puedo Hackear a las personas Tratarás de dar Pruebas falsas Tratarás de decir Que tiene virus Y todo Ese pequeño dato Que pues Al final de cuentas Las personas Se lo van a creer Y pues va a afectar Bastante Este tema De la nueva aplicación O el nuevo proyecto Que fue entre comillas Lanzado por mí Que al final de cuentas Fue lanzada Entre los dos Y puede ser Este el problema Este puede ser El principal problema Que causó todo esto Y al final de cuentas Habrá gente Que se lo crea ¿Verdad? Habrá gente Que va a esparcir Esta noticia Al final de cuentas Habrá más personas Que van a creer esto Y se puede decir Que es bien Se puede decir Que está bien Porque pues al final Del día Los dos trabajamos En lo mismo Y uno solamente Está beneficiando Y ya está Esto puede ser Lo que haya sucedido Puede ser Que la aplicación Simplemente no tenga virus Y sean falsos positivos Pero por otro lado Tengo algo que mencionar Y se me hace Bastante curioso Pues en el GEOP O como le gusta Es decir En su web Tienen el grupo De Telegram O el enlace Del grupo de Telegram De estas personas Que están trabajando En Horizon Y me causa Algo de sensación Extraña Pues en una de sus reglas Como sabemos bien Que cualquier grupo De Telegram Como cualquier grupo De Facebook Whatsapp Discord Hay reglas Las cuales se deben De seguir Reglas Las cuales Si o si Debes de pues Prestarle más que nada Atención Leerlas Para que pues Para que veas Que no debes de hacer Que debes de hacer Y que cosas Pueden causar Un baneo Y todo ese tipo De cosas Entonces como por ejemplo Yo ingresé al grupo Este de Horizon Y me encontré Con este pequeño mensaje Que estás viendo En pantalla No sé Hasta que cierto punto Esto sea real No sé realmente Si en algún momento Si en algún momento Pueden compartir Nuestros datos Solamente ingresando Al grupo de Telegram No sé si una persona Normal O sea como yo Como tú Pueda ingresar Rápidamente A nuestros Como se podría decir En nuestros datos Por medio De Telegram Lo cual ya es Completamente extraño ¿Verdad? No imaginas Que ingresando A Telegram Ya es completamente Pues un problema Un problema Más que nada Entonces Estos datos Posiblemente Lo han recabado De otra manera Como ¿Qué tipo de manera Pueden recabar Esta información? Por medio De Horizon Entonces Está entre un 50 Y 50 De saber Si la aplicación Es fake O simplemente No lo sea Por un lado Puede ser Que las noticias Del virus Puede ser La noticia Del hacker Todo ese tipo De cosas Sean falsas Pero por otro lado Tenemos el dato De que si puede ser real Y simplemente Al momento De instalar La aplicación Hemos otorgado Los permisos Necesarios Para que ellos Puedan ingresar Más que nada A nuestros datos Personales A nuestros mensajes Puede ser A nuestras llamadas A nuestros Número de cuentas De banco Y todo ese tipo De cosas Entonces Es algo Que hay que Prestarle atención Si o si No hay que fiarse Hay que tener Siempre esto presente Puede que si Sea una aplicación Hackeada Y tengan ya Actualmente Todos nuestros datos Entonces Que pasa aquí Que debería de hacer Primeramente La recomendación Principal Y es que Si no tienes Nada importante Que perder Pues Puedes mantener La aplicación Pero al final De cuentas La puedes borrar Sin ningún problema Porque tenemos Otras aplicaciones Como lo serían La versión De modbox Normal La versión De DarkOS Tenemos la versión De Willator Las cuales Llegan a funcionar Casi exactamente Igual Entonces Hay que tomar Eso en cuenta Porque si se me hace Extraño Que ellos tengan Este mensaje Puesto Como castigo De que van a dar A entender De que Pueden compartir Nuestros datos ¿Verdad? Y la única manera De que puedan tenerlo No solamente sea Porque entramos Al grupo de Telera Sino simplemente Porque instalamos Su aplicación Entonces Puede ser Que también Este tipo de castigo Sea fake Y simplemente Lo hicieron Para asustar A las personas Pero siempre Hay que ser Precavidos Así que Pues bueno Muchuchones Esto se los dejo Para ustedes Si es que quieren Creer que tenga virus Y si no Pues también Está bien ¿Verdad? Ya lo vuelvo a mencionar No hay que fiarse De nada Porque todo Puede ser real Como a su vez Nada puede ser real Así que pues bueno Muchuchones Espero que les haya Gustado este pequeño dato Si es así No olviden suscribirse Dejar su like Y comentar Para más información Que les estaría confirmando Más tarde Que pasa con este tipo De aplicaciones Si realmente tiene virus O simplemente Es coincidencia Así que pues yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye